Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y BTS alcanza nuevos récords Guinness gracias a Dynamite. Los encargados de clasificar las cifras alcanzadas por BTS los posicionaron como el grupo pop coreano con el MV más visto en la historia de YouTube. Los chicos lograron obtener 100.1 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, algo nunca antes visto en la música, algo que pudieron lograr gracias al apoyo masivo de ARMY, pues cuentan con millones de fans. Bangtan también añadió a la lista del récord de tener el video más visto en solo 24 horas con Dynamite. También se convirtió en el clip musical más visto de un grupo de K-pop en solo un día de su lanzamiento. Estas marcas son las mayores que han logrado luego de su comeback con On y Boy With Loop. El grupo de K-pop también sumó otro récord más a su tan soñado One Billboard Hot 100 como artistas de K-pop, una de las listas más populares de la música y cuyo ranking se basa en las reproducciones de las canciones en masa en diferentes plataformas como YouTube, Apple, Spotify, entre otras. ARMY apoyó incondicionalmente al grupo para que pudiera alcanzar dicho puesto. El 2020 es un gran año para BTS. El nuevo reto para ARMY es superar dichas cifras con el siguiente álbum, el cual se espera que se estrene en octubre a finales del año. Y ARMY revela por qué no volvería a pintarse el cabello de color rosa. Los chicos de BTS siempre sorprenden a ARMY en cada comeback con peinados y colores de cabello diferentes. Hasta el momento los idols de la empresa de Beat Heap se han vuelto icónicos con ciertas tonalidades. Durante la era de Most Beautiful Moment in Life Part 2, ARMY probó un color increíble que contrastaba con su personalidad rebelde. El intérprete de On lució una melena rosa pastel, una tonalidad que para muchos fans es un look increíble y que desearían verlo de nuevo. Pero Nanjun se niega a volver a tener el cabello de color rosa, pues en una reciente entrevista el idol originario de la ciudad de San Dodoong en Seúl, reveló que por el momento no piensa en ese color como una opción para su cabellera. Los chicos de BTS sostuvieron una larga charla con Most Request Live y ARMY pudo mandar sus preguntas para los cantantes y raperos. Sus cuestionamientos fueron contestados en la sección Ask Anything y el entrevistador le preguntó a RM al público le encantaría volverte a ver con el cabello rosa. Y el líder de BTS contestó que no volvería al rosa debido a que ese color de cabello lo usó en el programa Weekly Idol. Así que, tuve el cabello rosa, es mi pasado oscuro, no quiero volver al rosa. ARMY recuerda muy bien la presentación de BTS en Weekly Idol, un programa de televisión, que es un programa de variedades donde se ponen a prueba las habilidades de los idols. Los fanáticos del grupo de K-Pop aprecian el cover que RM realizó de la canción Up and Down de EX ID. RM ahora luce un cabello azul eléctrico y el tono va muy bien con sus facciones. Pero ARMY no volverá a ver el look del rapero de color rosa. Tal vez Namjoon cambie de opinión en alguna ocasión e impresione a sus fans con el rosado. Y Jungkook de BTS recibe un regalo en Nueva York. Jungkook es un ídol bastante querido por sus fanáticos, quienes siempre le demuestran su amor. Este cumpleaños para el intérprete de Boy With Look fue muy especial, ya que rompió nuevos récords para el cantante de K-Pop, con más proyectos organizados por múltiples clubes de fans en el mundo. Una de las actividades que más impactó a ARMY fue en la organizada por la base de fans en China, conocida por no escatimar en gastos para demostrar su apoyo al originario de la ciudad de Mandiok-dong en Busan, Corea del Sur. Los seguidores chinos del Golden Magne quisieron celebrar el cumpleaños del idol David Heath por los cielos. El Love Letter in the Sky consistió en escribir varios mensajes amorosos para Jungkook, pero no en cualquier lugar, pues la base de fans rentó un servicio de publicidad en la ciudad de Nueva York para que cinco aviones plasmaran el cielo con emotivas frases por el cumpleaños de Jungkook, como You Are My Euphoria y Happy Jungkook Day. El espectáculo de SkyType tuvo la duración de varios minutos y se utilizó tecnología de punta para escribir el nombre del idol, quien es el primer artista coreano en obtener un show de este tipo dedicado completamente a él. El nombre de Jungkook se pudo ver desde diferentes zonas, como la Estatua de la Libertad, en el puerto de Manhattan, así como en lugares más urbanos como Brooklyn y en el barrio Soho. Los residentes pudieron tomarse algunas fotos para guardar el mágico momento para siempre. Una vez más queda claro el amor de ARMY que tiene por Jungkook. A pesar de la distancia y la diferencia de idiomas, nada para el cariño que los internautas sienten por el Golden Magne de BTS. Y Jin enloquece a ARMY con una nueva selfie. Jin de BTS ha dado una gran sorpresa a las ARMY, pues como agradecimiento de una buena noticia ha compartido una imagen selfie que está enloqueciendo en las redes sociales. No queda ninguna duda que las redes sociales son el medio ideal para que BTS se mantenga en contacto con sus fans. Por eso Jin tomó su cuenta en Twitter y envió un saludo a sus fans. Resulta que en esta ocasión Jin de BTS se dirigió a las ARMY, pero lo hizo de una forma distinta para poder celebrar el éxito de BTS. Esto en el Hot 100 de Estados Unidos. Es por eso que Jin compartió una selfie luciendo una playera rayada con franjas en color negro y blanco. Esta foto dejó apreciar el tono ligeramente claro en su cabello, pero Jin complementó su post con un divertido mensaje que hizo enorgullecer a ARMY. Tal parece que el distinguido cantante de BTS nacido en 1992 agregó información extra a su presentación, dejando ver su emoción por el éxito de BTS en Billboard con Dynamite, su sencillo más reciente. Por lo que en la selfie colocó un mensaje que dice No es para menos que los fans de BTS también tomaron la oportunidad para mencionar la eterna juventud de Jin, ya que el año pasado el idol compartió una foto usando la misma playera y luce como si el tiempo no hubiera pasado para él. Hay que destacar que convertirse en el artista número uno en Hot 100 de Billboard fue toda una hazaña para estos chicos, quienes compartieron cómo fue el momento en el que se enteraron de este logro durante el cumpleaños de Jungkook. Y este fue el emotivo mensaje que tuvo Suga con sus padres en un concierto. Cuando BTS ganó el premio al artista del año en los MAMA 2018, el grupo pronunció un discurso de aceptación que hizo llorar a muchas personas. J-Hope, Jin y V rompieron en llanto en el escenario. El resto de los miembros también derramaron lágrimas. Lo más sorprendente es que Jin reveló que BTS tenía la intención de disolverse a principios del 2018, cuando no pudo soportar la presión. A pesar de que el grupo no logró su cometido y ahora en 2020 están más fuertes que nunca, debido al éxito de Dynamite, hay un momento de Suga con sus padres en un concierto que también hizo llorar desconsoladamente a ARMY. Cuando era niño, los padres de Suga desalentaron su sueño de convertirse en artista porque no creían que fuera una elección profesional realista. Sin embargo, Suga todavía se esfuerza y entrena duro para hacer realidad su sueño. Al final, los esfuerzos de Suga dieron sus frutos cuando se convirtió en cantante. Dale like si tus padres tampoco creen en tus sueños. Los padres de Suga vinieron por primera vez a ver el concierto de BTS el 8 de mayo del 2016. Al final del espectáculo, Suga buscó a su familia en el asiento de la audiencia y se arrodilló. Posteriormente, rompió a llorar porque sintió que se había convertido en un hijo del que sus padres pudieran estar orgullosos. Y los fanáticos globales de V de BTS celebran el hashtag Charity Day International en honor a su amor por el arte y el medio ambiente. El Día Internacional de Caridad se celebra anualmente el 5 de septiembre para crear conciencia y proporcionar una plataforma común para las actividades relacionadas con la caridad en todo el mundo. De la mano de varias organizaciones e individuos, la base de fans global del miembro V de BTS, Union, ha realizado una importante donación este año. A través de un tuit compartido el día 5, la base de fans reveló su generosa donación en The Cryon Initiative, una organización que se esfuerza por preservar el medio ambiente, reciclando crayones no deseados y enriqueciendo la vida de los niños hospitalizados a través del arte y la imaginación. V Union destacó el amor de V por el arte y el medio ambiente como su inspiración para el proyecto y dijo, inspirados por nuestros artistas Taehyun, quien expresó con orgullo que recicla con avidez para el medio ambiente. Hemos donado a The Cryon Initiative, que ha dado grandes pasos para ayudar a mantener la tierra limpia mientras esparce alegría a los pacientes jóvenes, proporcionándoles un suministro interminable de material artístico gratuito. V es ampliamente conocido no solo por su pasión al arte, sino también por su imaginación única, que se refleja maravillosamente en su colección Bante y su personaje VT Tony One Tata. En una entrevista con Billboard a principios de este mes sobre la colaboración de BTS con Hyundai, las opiniones de los miembros sobre la importancia de la sostenibilidad, V mencionó su deseo del medio ambiente para que fuera un lugar limpio y seguro y también compartió algunos de sus esfuerzos. A medida que V Union continúa inspirándose en la amabilidad ejemplar de V, difunden alegría a través de sus innumerables proyectos filantrópicos. Muchos fanáticos han elogiado la base de fanáticos por su inquebrantable amor a V y sus notables esfuerzos por mejorar al mundo.